Bújamelo completo Si, Charles, el Vegeta, Mr. Fly, AR Music Si ya te vi y tu me viste, estamos aquí, ya te decidiste No hay que pensarlo, ni meditarlo, si se nos dio, sin esperarlo Ey, motívate, báilamelo, oh, y suéltate, hagámoslo Que la noche está oscura, nadie nos vio, aprovechemos Si se nos dio, ey, tome pa' que lleve, sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que, y llegué yo listo pa' ti Con la bote de tequila, conmigo no haces fila, pa' que te ponga las filas Si te gusta fumar, por la calle andar, trae lo que te gusta pa' bailar Tome pa' que lleve, sin control, que esto es ardiente como el sol Tome pa' que lleve, pa' su casa, si alguien nos vio, aquí nada nos pasa Tome pa' que lleve, sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve A lo salvaje, un flow diferente, pa' que tú encajes Pa' que bailes, pa' que fumes, pa' que te lo goces Pa' que muevas el culo, diferentes poses No importa el tiempo, por ti yo espero Si quiero comerte, de cuerpo entero Y hacerte cosas que quizás nunca te han hecho Pa' apretarte duro, contra mi pecho Ya no lo pienses más, ni te arrepientas Vente conmigo, no rindas cuentas Déjame tocarte, pa' que te eleve Llevarte pa' mi cuarto y tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve Ey, motívate, báilamelo y suéltate, hagámoslo Que la noche está oscura, nadie nos vio, aprovechemos si se nos dio Dale, no lo pienses, vente conmigo en un rincón donde no hayan testigos Donde estemos solitos, bien junticos, tomándonos un trago, bien relajados Dale pa' acá, mami con ganas, dale pa' acá, no lo des pa' mañana Dale pa' acá, mami con ganas, dale pa' acá, no lo des pa' mañana Tome pa' que lleve sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve sin control Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve, tome pa' que lleve haciéndolo Tome pa' que lleve, tome pa' que lleve No importa el tiempo, por ti yo espero Si quiero comerte, de cuerpo entero Y hacerte cosas que quizás nunca te han hecho Pa' apretarte duro, contra mi pecho Ya no lo pienses más, ni te arrepientas Vente conmigo, no rindas cuentas Déjame tocarte, pa' que te eleve Llevarte pa' mi cuarto, y tome pa' que lleve Tome pa' que lleve, sin control Como te gusta, Charles, el Pequeta Componente musical, sin más F-15, ma' y tú lo sabes, DJ Brainer Y yo, Mr. Fly de Urban Line